bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir una herramienta que la pueden localizarla en el sitio web de nuestra empresa para poder escanear los puertos principalmente uno cuando llega el momento no verdad conversas como quieres ver las cámaras a través del internet ya sea en los equipos móviles o sea desde el navegador o sea desde la aplicación cms no verdad es más pss sms 200 sms ivms 4200 cualquiera de ellos no verdad este contacta con el proveedor de internet y le dices que te apertura en los puertos haga un reapuntamiento de puertos pero muchas veces lo que pasa es que no te funciona verdad no te funciona bien el proveedor ya sean el light de cable claro etcétera y te hace el reapuntamiento de puertos pero no te funciona porque porque muchas veces no te lo abren de una forma correcta no te lo abren todos los puertos etcétera entonces tú te vas a disponer de una herramienta para poder es visualizar si el puerto verdaderamente te lo abrieron o no entonces por ejemplo tengo un deber es por ejemplo un stv de marca stv utiliza el puerto 5000 para los móviles y ocho mil para ver en la computadora de las aplicaciones por ejemplo smart pcs yo sé que utiliza el 347 etcétera verdad entonces y que cargas ejecutas la aplicación y lo único que vas a tener que por ejemplo en este caso yo estoy aplicando una dirección ip de forma remota que quiere decir que el grabador de este caso de tu cliente o tuyo está en otro lado de forma externa y le colocas los puertos que deseas consultar escanear separado de coma por ejemplo el ocho mil coma cinco mil coma ochenta pone la ip pública y le pones scan él va a comenzar y te va a decir si está abierto en este caso por ejemplo el puerto 80 está abierto el cinco mil no verdad está cerrado el ocho mil está abierto entonces estábamos es indicando que el ocho mil iba a ser para las aplicaciones los ms para las computadoras y el cinco mil para el celular entonces me dice que está cerrado que quiere decir que yo en este caso y en la vida real yo quiero acceder desde el equipo móvil al ver las cámaras que están en el grabador según deber un híbrido no voy a poder verlas porque el puerto en el router está cerrado entonces tú vuelves a llamar al en este caso al proveedor de internet si tú no lo estás haciendo porque también tiempo lo puedes abrirlo los puertos si sabes cómo apertura los puertos en el router o si no le llamas al proveedor internet le dice no tengo abierto el puerto cinco mil no verdad por favor verifiquen porque porque estoy ejecutando la herramienta free por escáner para esto y me está indicando que los puertos no está abierto bien espero que sea muy útil aquí tengo la dirección de la página web nosotros instalamos vendemos asesoramos los referentes cámaras de seguridad está el sitio web de nosotros dentro de vid descargas en el área de descarga hay muchos muchas herramientas muchas cosas que te pueden servir y en herramientas tenemos free port scan para saber los puertos abiertos y hace forma local con una ip interna o de forma externa con una pipe pública aquí les dejo el teléfono de mi celular estamos en guayaquil ecuador me pueden hacer cualquier tipo de consulta si está a mi alcance yo muy gustoso le podremos responder gracias y si te gustó este vídeo dale me gusta gracias